La Fundación de Profesionales para el Desarrollo de la República Dominicana deploró los bajos salarios que aseguran deben a los profesionales en el país. Además, condenaron que las empresas de inversión extranjera traen su personal para los principales puestos en vez de dar oportunidad a los dominicanos. Como es el caso de Bávaro, puedo dirigirme a esos personalmente porque esas personas que llegaron a nuestro país a invertir, de lo cual estamos muy orgullosos, queremos también que inviertan en nuestro personal que hemos formado para ellos. La inversión que hacen los padres, la inversión que él hace en la universidad, los esfuerzos que hacen, que a veces trabajan y luego comienzan a trabajar, no va acorde esa inversión muchas veces, en algunas ocasiones, con lo que realmente debe de ser la redistribución que debe de recibir. El tema salarial debe de seguirse trabajando más en nuestro país. Los representantes de esta fundación calificaron de alarmante el nivel de desempleo que hay en el país y lo más remunerados que están los profesionales dominicanos.